¡Bebecitos! Pues ya viene la Navidad y hay que decorar la casa. Estoy aquí con mi bebecito Irvin, el rey de la plastilina. Y mis bebecitos, mis bebecitos, los Mateito, mi bebecita está muy bonita en Chonguito y todos listos. Mi bebecita Grecia por allá. Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un pequeño nomito, miren. Nomito. Un nomo para colgar en nuestro árbol. Aquí tiene un hilito para que lo podemos colgar. Y lo podemos poner también en vez de un moño, podemos ponerle un nomo encima, así a nuestro regalo, para que se vea bien padre. ¡Perfecto! ¡Vamos a empezar! Muy bien. ¿Qué hago? Pues aquí ya lo tenemos más o menos armado. Les voy a explicar cómo se hace. Con un rollito de papel de este vamos a poder reciclar. Que todo el mundo tiene sus rollos de papel. Ahí guárdenlos para las esferitas. Podemos cortar un cachito. ¿Qué es esta? Como que la base. La base. Aquí los niños ya tienen su... A ver, sáquenlo niños, a que enseñen, tienen su... Ay, ¿esto qué es bebé? ¿Ya me salto un paso? No, está bien. Esta es la base, ¿sale? Entonces con este es con el que vamos a poder ir haciendo nuestros hilos. El nuestro ya está un poquito armado porque lleva un poquito de tiempo hacerlo. Me dejaste un poquito para que yo haga. Así es. Pero vamos a ocupar un hilito con el que vamos a ir haciendo toda la parte del gorrito, ¿sale? Creo que sonido. Este nudo que le vamos a hacer se llama nudo alondra. Nudo alondra. ¿Saben cómo es el nudo alondra? No, yo no tampoco, ¿eh? Ok. A ver, ¿quién sabe el nudo alondra? No sé, creo que... Matías, tú lo sabes. Matías sí sabe. Vas, Matías, métele al hoyito, lo sacas del otro lado. ¡Ay, bebecita, tú sí sabes! ¿Tú ya lo hiciste también? Pero con el micro, bebé. ¿Está difícil? Hola, hola. ¿Está difícil? No. ¿Está bien fácil? Sí. Pues no veo que lo hagan, ¿eh? No veo que lo estén haciendo. Ay, creo que es así. Sí, sí, perfectísimo. Y luego después de esta parte, bebé. Muy bien, vamos a ir haciendo nuestro nudo. El que tenemos nosotros acá ya preparado. Ya tiene como bastantes. Pero bueno, vamos a ir haciendo diferentes nudos aquí todo alrededor. Ajá. Hasta que lo terminemos, ¿sale? Ok, siguiente paso. Siguiente paso después del nudo. Vamos a agarrar nuestro estambre. Ajá. Tenemos estambre gris, de otro gris y blanco. Para la barba canosa. Para la barba. Del Santa Claus Nomo. Así es. Entonces, con este... Oye, hice un nudo normal. ¿No importa? No importa. Con este lo vamos a ir poniendo en un cuadrito que tenemos aquí de 15 por 15. Ajá. Y lo vamos a ir enrollando. Vamos a tener que hacer varios... ¡Ay! ¿Entendieron esa parte de la barbita? Muy fácil. Sí, creo que sí. A ver, vamos, entonces, agarramos el cuadrito, lo agarras y le giras así para más rápido. Oye, está bien rápido este. Le giras y ya lo cortas acá y ya es la barba. ¿Me entendieron? Sí. No veo claro. A ver, Grecia, muy bien. Lo agarras así la esquinita y luego le giras y lo cortas y ya tienes una barbilla. Pero ponlo todo el estambrito. Ah, está bien. A ver, te ayudo Mateos o Matías. ¿Quién eres? Matías. Matías. Ajá. Y luego agarras otro y lo enrollas acá. Traga, 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 traga. Esa parte está fácil. Beltín, bebesito, anda muy disperso. Es que son la mañana, los domingos, uno no se baña. Cuando no me baño, no despierto bien. Ay, bebesita, ¿por qué no? No me juzgues. No me juzgues. A ver, ahora, ajá. Y lo cortas con las tijeritas de punta redonda, muy importante. Bueno, ahorita. Y después de ese paso, bebesito. Después de ponerle todo esto, le vamos a poner el gris también. Unas cuantas vueltas. Ajá. Está un poco difícil. Yo lo hago. Y después del paso de la barbilla, agarramos la plastilina, ¿no? Así es. A ver, deténmelo ahí. No puedo. Bebesito. Ponemos ahora gris de esto. Si quieres ahorita. A ver. Ok, le echamos toda la barbilla. Porque es una barba, ya sabes, de multicolor. Unas 15 vueltas. Unas 15 vueltas. Para que salga muy peludo. Ahí ya las conté. Pon tú que ya acabamos, bebesito. Ok, cortalo. ¿Cómo queda? Bien. Lo vamos a sacar de aquí. Ajá. Hasta poquito. Creo que teníamos que... Y le vamos a amarrar un nudito en medio. En medio. Con nuestro... Y aquí tenemos nuestra plastilina. Todos hay que agarrar una bolita de plastilina. ¿Esta es plastilina? Es este foamy. Ay, está bien suavecito este foamy. No lo había agarrado. Vamos a hacerle un nudito aquí en medio. Bebé, yo creo que eso es para dejárselos de tarea en casita. Así termina el monito. Lo despelucamos poquito. Agarramos el foamy así y lo pegamos. Todos agarren el que ya está hecho. ¿Agarraron uno y ya está hecho? No. Y... Niños. Aquí está el hecho. No, es que estos niños se necesitan más paciencia, más tiempo. Pero bueno, pues, su tarde llena de diversión. Agarras un omito. A ver, agárralo, Mateo. Ay, ayúdame, besita. Y ponlo en el árbol, bebé. En el árbol. Y cuelgas aquí su omito y ya llenas tu árbol de... De nomas. A ver, Matías. A ver, tú este ya terminado. Lo agarras y lo pones donde tú quieras en el árbol. Donde vas a dejar la cartita. Ahí lo dejas, lo cuelgas donde tú quieras. Al lado. Perfecto. ¿Quién ya anda terminando? Ay, nadie. Mira, este ya está terminado. Entonces... Ay, no, todavía no está. Lo agarran. Y la última parte, bebecito. Ah, este ya está terminado. Agarras con un poquito de plastilina. Le pones su naricita. Acá, de este lado. Acá. Lo pegamos. Con un poquito de silicón que te voy a robar de este lado. Sí. No puede ser. En lo que terminamos nosotros de hacer nuestra figurita de Navidad, vamos con Rafa. Ahorita van a ver el resultado. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. ¡Gracias!